La playa La playa La gloria de mi infierno y de mi gloria La experiencia de un intento, de un ayer que mal viví Al lado de un querer que me hizo ver mi suerte Me quería causar la muerte y por eso fue que huí Y me encontré con esos ojos verdes claros Como los mares, como los lagos Y yo admiré su boca que no habló mentiras La nueva historia, hoy se escribía Un bello idilio recién nacía Me hizo una guirnalda con puras mugambillas La puso en mi frente, yo me sentí divina Me convirtió en su reina y me llevó en su barca Y vimos a lo lejos del puerto de Vallarta Oímos de las olas un canto dulce y suave Y vimos las gaviotas, mis consentidas aves volar Y al ritmo de la barca Yo me entregué en sus brazos Y me perdí en el verde Mirar de sus ojos Mirar de sus ojos Y vos el sol ponerse Y vos oscurecerse Y de un momento a otro El lucero apareció Nos vimos en silencio Pedimos tres deseos Doce me concedieron Y el otro aún no Hoy mi deseo es Estar en esa barca Volver a estar en el edén Del puerto de Vallarta Ah, 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 ah Gracias por ver el video.